El cadáver de un hombre fue abandonado en la avenida Los Constructores, que se ubica en el distrito de Surco. La víctima tenía dos impactos de bala. Agentes de la de PINCRI están investigando ya el hecho. Lo abandonaron en la vía pública. Según las primeras informaciones, el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años fue lanzado desde un vehículo. Ocurrió en la cuadra 5 de la avenida Los Constructores, en Surco. La víctima presentaba dos impactos de bala en el rostro y el cuello. Vecinos del lugar dieron aviso a la policía. Peritos de criminalística analizaron al detalle la escena. Trascendió que la víctima presentaba además golpes, por lo cual no se descarta que haya sido torturada antes de ser asesinada. Luego de varias horas, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Lima. El caso quedó en manos del de PINCRI Surco.